Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, los invito cordialmente a suscribirse y recuerden por favor activar la campana de notificaciones en la opción de todas. Comenta siempre, te contesto, comparte, regálame un like en la caja de descripción de este video. Te estaré dejando los links de todas las redes sociales donde puedes encontrarnos así como también donde transmitimos los episodios semanales del Celebrity Drag Race y RuPaul's Drag Race y Alone Talk. Hoy estaremos en vivo después de las 7 y 30 tiempo local de Miami. Nos puedes encontrar en mi canal de Twitch y también en el grupo de Facebook Los Lecleros. También estaré ajuntando el link de mi tienda Anika Leclerce Supplies y mi propio podcast en privado con Anika así como también nuestro chat de Discord. Comenzamos con el video de hoy. Como les he comentado en reiteradas ocasiones, lamentablemente vivimos en este país en una cultura de cancelación tan grande que no se puede ni siquiera bromear con lo más mínimo. En este caso, la nueva víctima es Gigi Goode, quien inocentemente hizo un tweet donde comparaba su imagen de María la robó con Britney Spears en su Breakdown Moment cuando se afectó la cabeza. Britney nació el 2 de diciembre, como ustedes saben, en el año 1981, si siguen al artista. Mientras que Gigi Goode comparte la misma fecha de nacimiento con la diferencia del año, ya que Gigi es del 97. En la captura, Gigi comparte que esta es como que su gemela y se refiere como que a la gemela de cumpleaños. En este caso, porque vuelvo y repito, comparten la misma fecha de nacimiento. Lo que era una broma, la cual al menos yo perfectamente entendí. Muchas personas, solo por el hecho de buscar dilema, drama, de buscar riñas, pues se le han ido en contra a Gigi. A mí me parece que ni siquiera el mismo army de Britney, el fandom, se toma ya tan personal este tema como lo han hecho tantas personas. Hasta el fandom de Britney, pues ya lo toma siempre a la ligera, lo toma como chiste, lo toma como broma, porque al final del día han pasado ya más de 10 años y, o sea, es algo que ya quedó en el pasado. ¿Por qué uno no se puede burlar si al final del día estamos en un momento tan oscuro que el humor quizás es como que esa pizca de esperanza que le queda al mundo? Y las personas se lo han tomado tan personal que ya directamente pues empiezan a compartir el hashtag cancel Gigi y, o sea, todo el mundo viniéndose por la cabeza de ella. A mí no se me hace de verdad como que llega a ser ofensivo a la enésima potencia. Me parece que es un chiste. Así lo recibí y así es como todos debiéramos haberlo recibido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos podemos reír? Al final del día son figuras públicas y está bien hacerlo. No hay nada de malo. Para eso existe la sátira, la parodia, el humor negro y está totalmente permitido. Es más que nada viniendo de personas que del mismo aburrimiento que tienen al no tener nada que hacer pues están pendientes como auras carroñeras esperando lo mínimo que suceda para intentar ir a cortarle la cabeza a alguien. Y en las redes cobran mucha fuerza una teoría que asegura que RuPaul no es quien tiene la última palabra para escoger la soberana de su propio show. Como ustedes podrán saber a estas alturas se ha hecho viral un audio de el podcast que hace junto a Michelle Visage, Was The Tea, en el cual a la vieja ruca se le olvida por completo quien ganó la temporada 11 de RuPaul's Drag Race. Lo que llama la atención no es el hecho de que se le haya olvidado a estas alturas si todos viéramos la parte en que el clip se ha hecho viral en pleno 2020. Lo cómico de todo es que el audio no es ni siquiera de este año, es literal super fresco recién después de haber sucedido la coronación. O sea, el clip es del año 2019 después de que se hiciera la coronación. Por lo cual es imposible que podamos creer de que a RuPaul tan cercano de haberse dado la coronación haya olvidado por completo que Ivy Atlee haya sido la ganadora. Como ustedes saben en la final del show se graban varias coronaciones por lo cual es muy probable que no haya sido mala memoria de RuPaul sino que quizás mientras él grababa el podcast a lo mejor ni estaba totalmente decidido quién quedaba llevándose la corona. Y esto quizás se deba a que a lo mejor está de por medio el voto y el poder en la decisión que tengan a lo mejor probables auspiciadores, gente que hacen sponsors, que apoyan el programa económicamente. Ya que como ustedes recordarán hubo un pequeño dilema en la quinta temporada donde supuestamente se rumora que el Absolute Vodka quería que fuera Rossi Andrews quien ganara la temporada y por la producción y el mismísimo RuPaul llevarles la contraria y darle la corona a James Monsoon. Eso provocó supuestamente de que entonces el Absolute Vodka se saliera como auspiciador del show y es verdad que más nunca han vuelto a colaborar con ellos. Pues entonces lo que estamos todos creyéndonos es que quizás sean las marcas, las compañías que apoyan y le dan dinero al programa quienes al final del día probablemente tengan la última palabra y sólo utilicen a RuPaul como quien transmite y da a conocer la información, el resultado final, la decisión. Por lo tanto guiándonos por quien sea la Miss perfecta, por quien sea la persona que más convenga para vender imagen. Teniendo en cuenta quién puede ser la persona que cada marca, cada compañía, cada auspiciador quiera representar, quién crees tú y déjame saber en los comentarios debiera ganar esta temporada número 12. Aprovecho la oportunidad para hacerles la invitación que descarguen la aplicación Quibi. Es una aplicación que te da tres meses totalmente gratis y puedes disfrutar muchísimo contenido y sobre todo muy diverso en esta plataforma. Lo interesante que tiene Quibi es que todo el contenido que crea es como que breve. Son clips, son historias, series, episodios que si mal no recuerdo no pasan de los diez minutos y la razón por la que les estoy invitando es para que disfruten de un show espectacular que tiene dentro de esta plataforma Sasha Velour, la soberana de la temporada número 9. En este caso es con el show Nightgowns en el cual pues ella nos lleva más profundamente a conocer la historia detrás de cada uno de sus icónicos outfits que le han dado la vuelta alrededor del mundo. Si no se quieren perder esta serie espectacular pues recuerden vayan y disfruten de Nightgowns de Sasha Velour para que conozcan la historia detrás de sus outfits en la aplicación Quibi que te está regalando tres meses 90 días totalmente gratis. Durante toda la semana en Twitter ha habido una guerra acampal entre algunas chicas afroamericanas de RuPaul's Drag Race en contra de Jay Jan CTV a quien yo le llamo como ustedes conocen la pajarita Trump. Todo comenzó porque muchas personas están acusando a Jake de que su contenido ha decaído en calidad últimamente a pesar de que ha subido muchísimo en vistas y suscriptores pero si bien antes él investigaba más los temas y nos brindaba un mejor contenido se ha quedado en los últimos tiempos específicamente sólo leyendo tweets de chicas de drag race y los comentarios de los seguidores a lo que las personas le llaman que es una oportunidad de él sólo para colectar vistas y dinero porque qué sentido tiene sólo ponerse a leer los tweets de los comentarios de los seguidores cuando eso es algo que podemos hacer nosotros por nuestros propios medios entonces Jake Uley aprovechó la oportunidad para leerlo públicamente y acusarlo de sólo querer tirar abajo y asesinar ciertos personajes cuando otros los levanta y ayuda a pesar de tener más suciedad en sus manos. Jake Uley se lo tomó muy a pecho ya que ella asegura que en varias ocasiones ha sido víctima de acusaciones sin fundamento por parte de Jake. Lo mismo ocurrió con The Beeson que le tiene de hecho terminantemente prohibido que ni siquiera mencione su nombre en sus vídeos y aún así Jake lo sigue haciendo. Otras queens que también en el pasado se han quejado abiertamente de el comportamiento de este niño porque al final del día es un niño han sido Trinity The Talk, Ariel Versace, Bianca del Río y muchas más. Jake le invitó a sus seguidores a utilizar el hashtag CancelJJonesTV y al parecer ha estado funcionando ya que ha perdido muchos seguidores en su Twitter. Sin embargo, el canal de YouTube sigue sin sufrir ningún tipo de percances. Jake se ha defendido diciendo de que en ningún momento él ha sido ejecutor de campañas en contra de ellas para dañar su carrera que él solamente reporta lo que sucede en las redes y es un canal donde se respeta sobre todo cuando hay un tema de por medio que sea bien sensible. Si bien recordamos tiempo atrás cuando explotó toda la situación de Sherry Pie, él se negaba rotundamente a tocar el tema. No fue hasta tanto pues él se sintió supuestamente ya como que más confiado y seguro que terminó hablando y tuvo tanta suerte que a pesar de ser el último canal en unirse a la conversación fue el que mejor obtuvo resultados ya que literalmente su vídeo acerca de Sherry Pie superó el millón de vistas en YouTube. Por otra parte, cuando vieron la luz los vídeos de Roken Sakura, él prohibió terminantemente a todos sus seguidores más fervientes, sobre todo con los que él comparte directamente en su Discord que publicaran, comentaran o compartieran algún tipo de información que estuviera directamente relacionada con el contenido de estos vídeos. Entonces es como que él intentó proteger a Roken Sakura. Fue como dijo, no voy a hablar del tema, no lo voy a tocar, yo amo a Roken. No quiero que esto se sepa por mi boca, nadie lo va a escuchar. Prohibirle a las personas que te siguen como si fueras un dictador que no pueden compartir, comentar o tener una voz, criterio u opinión respecto al tema, me parece que es un poco exagerado. Y bien mis amores, esto es todo lo que tenemos para el vídeo de hoy. Espero que estas noticias les hayan resultado interesantes. Esperen el fin de semana la revisión de este episodio que vamos a estar disfrutando en la noche de hoy de RuPaul's Drag Race y del Celebrity Drag Race. Y nos vemos en vivo desde las 7.30 horas local acá en los Estados Unidos de América. Estaremos por mi Twitch y por mi Facebook los Lecleros en el grupo. Así que cuento con todos ustedes en vivo y en directo. Preparen sus palomitas, su buen vino, su cerveza, su roncito y nos vemos para pasar más de tres horas en vivo disfrutando del drag de la más alta calidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!